¿Qué tal? ¿Qué bien te va? Bienvenido a otro episodio en Hola Franco. Seguimos en un mercado cambiante y me han llegado muchas preguntas acerca de Franco, ¿cómo puedo negociar la mejor oferta? ¿Cuál es la estrategia que me das para poder conseguir un descuento de cómo hablas cuando esté comprando mi propiedad? ¿Cómo debo de acomodar las piezas? Y el día de hoy te traigo un artículo de Realtor.com que te va a dar las palabras mágicas para que cuando estés haciendo tu búsqueda y tu negociación te puedan ayudar para conseguir descuento. Ellos dicen que hasta 38 mil dólares como promedio es lo que han visto al usar estas palabras o al buscar estas palabras en un listado que es lo que promedio se puede conseguir de descuento. Además te voy a estar diciendo las 10 ciudades donde los precios van para abajo y se están consiguiendo descuentos como la norma. Va a ser bien importante que hagas todo tu análisis de acuerdo a cada mercado, cada lugar, pero el día de hoy vámonos a entrar con todo, con la cápsula informativa de la semana para poder repasar cómo conseguir un descuento. El artículo nos habla de hasta 38 mil dólares en una negociación con ciertas palabras que debes de buscar cuando estás encontrando la propiedad adecuada de acuerdo a lo que se dice y luego como te digo repasaremos las 10 ciudades más importantes que tienen descuentos que se están consiguiendo para que las puedas ver. Aquí tenemos el artículo, ese es el artículo de realtor.com y te habla de cuáles son las palabras mágicas en un listado que pueden ahorrarte más de 38 mil dólares en una casa. Bueno, es muy importante que sepas que este es un ahorro y un ahorro real. Ciertas palabras en los listados, vas a aprender que eso puede decir mejor oportunidad, mejor oferta desde un análisis que hicieron muy profundo los de realtor.com para ayudarnos a tomar un poquito de ventaja cuando estás buscando cómo negociar y como esa es una pregunta que me llega muchísimo, se me hizo el artículo perfecto para repasarlo y poderte mostrar cuáles son esas palabras mágicas que te digo generan 38 mil dólares como promedio de lo que dice realtor.com. Vámonos para que empecemos a ver el artículo y luego te voy a enseñar esas ciudades para que puedas distinguirlas. Los listados de bienes raíces que hacen alarde de las palabras, fíjate bien aquí cuáles son las palabras para que las empieces a notar, ganga o precio para vender están diseñadas para captar la atención de los compradores de vivienda con escaso dinero, los que no tienen para realmente poner lo máximo. Entonces eso jala siempre a este tipo de compradores, pero la información que nos trae el reporte te va a dar información buenísima acerca de cuáles son las ventajas cuando encuentras estas palabras, no? Pero están dándote la digamos la psicología de por qué funcionan. Esto es para viviendas con al que gente que no tiene escasez de dinero. Dice resta que estas palabras no solo son un servicio del labio para afuera, nada más están hablando de la boca para afuera, pero pueden traducirse en ahorros considerables. Quién lo iba a decir, no? Que esto es lo que debes de buscar como palabras. Un nuevo informe de realtor.com nos habla de qué vale realmente precio para vender. Analiza los listados con frases como precios para vender, subvalorado, bajo precio y ganga en la descripción. Cuando se compararon con los precios de venta, se determinó que estos listados tenían un descuento promedio del 8.5 o poco menos de 38 mil dólares de la casa del precio medio, es lo que estaban bajándolos. Entonces esto es real. Ya debes de empezar a notar cuando veas esas palabras, cómo son, digamos, pistas que te pueden ayudar a conseguir un mejor precio y ya está estudiado. Este análisis fue muy bueno porque determinaron. Ese es el ahorro que normalmente cuando un listado tiene esas palabras, psicológicamente los vendedores están dispuestos a negociar y a bajar precio, a buscar vender esa propiedad. Entonces son palabras claves de las que tienes que poner atención. Hay más que te voy a estar compartiendo, pero bueno, para que tengas el punto de referencia que es importante, dice ciertas palabras basadas en el valor utilizadas en la descripción de los listados. Se correlacionan con precios de listados más bajos, se pueden utilizar para ayudar a los compradores de vivienda a encontrar verdaderas propiedades de ganga, dice el economista de realtor.com. Como te digo, parte de lo que el lenguaje que se está usando en los listados te dice mucho y psicológicamente cuando ya lo están analizando, de acuerdo a como el listado está hablándote, ahí te da cierto parámetro para poder negociar y buscar. Ya sabiendo que esas palabras son claves, la motivación del vendedor puede estar un poquito más activada, donde te permite llegar y negociar estratégicamente más agresivamente al detectar todas estas palabras. Estamos ya empezando a usar la estrategia, buscando específicamente las palabras cuando encontramos propiedades que están para buscar una negociación y estamos dándonos cuenta que está funcionando increíblemente. Pero bueno, pues por eso hicieron el estudio psicológico y analítico de que esto es parte de una, digamos, mentalidad y que identifica que a los vendedores que están buscando tener acción y mover la propiedad. Entonces, eso los lleva a tener más disposición de bajar el precio. Acuérdate, es bien importante que todo lo hagas desde la estrategia personal financiera, subiéndote a la báscula financiera personal, dejando que los números te guíen, pero luego buscar este tipo de pistas para negociar de una manera inteligente y saber que si existen estas palabritas por ahí en el listado, vas a poder tener más estratégicamente la ventaja y poder negociar más agresivamente. Acuérdate, si necesitas ayuda con esto y no tienes alguien que te estés trabajando en este momento, puedes agendar una cita con nosotros ahí abajo, te dejo la información. Si quieres llamarnos con preguntas, el teléfono 805-850-9290. Ahí con mucho gusto te atendemos, repasamos la estrategia que más te convenga. De acuerdo, todo va a ser de acuerdo al mercado donde estás, de acuerdo a la propiedad, de acuerdo al listado, de acuerdo a las palabras mágicas para buscarte ese mayor descuento. Entonces, es importante que sepas que todo tiene un rol y tiene un espacio y un tiempo que te puede beneficiar. Entonces, es importante que tú lo tengas y que trabaje a tu favor. Dice, los metros con una mayor proporción de casas con precio de venta en el mercado tienden a tener descuentos más pequeños en comparación con los metros con una cuota más baja. Lo que probablemente refleja la necesidad de los vendedores de ofrecer realmente un descuento cuando otras casas con un precio de venta son raras, dice McLaughlin. Ahora, ¿cuáles son los metros con los mayores descuentos en casas de precio de venta? Ahorita te voy a enseñar los top 10 y luego vamos a entrar a las ciudades donde están bajando, pero ahorita vamos a verlo en general y luego ya nos vamos a meter exactamente a qué ciudad. Dice, los mercados con los más mínimos descuentos de precio de venta estaban casi exclusivamente en los mercados de la Florida y occidentales. Sin embargo, los compradores de vivienda en los mercados del sur y medio oeste pueden esperar los mayores descuentos en propiedades con estas palabras de una descripción en el listado. Pero aquí están las ciudades donde están los ahorros más significativos en el país, ¿no? Y te digo, ahorita te voy a enseñar el otro artículo que te habla también y ya te da detalles específicamente de la estrategia y cómo negociar, porque es lo que me han pedido. ¿Cómo lo voy a hacer, Franco? ¿Cómo le hago? ¿Cómo sé cuánto pedir? ¿Cuánto bajarle el precio para que me acepten la oferta y no perder la casa? También eso es un arte y ahorita el siguiente artículo que te traigo te va a enseñar esa parte, pero vamos a ver cuáles son estas 10 ciudades para que las tengas. Y te voy a dejar una copia de este artículo con donde hay el precio con el mayor descuento con las casas y ahí lo puedes ver en el mapa, ¿no? Y bueno, ahorita te voy a poner ahí las ciudades enlistadas para que las tengas, pero dice, número 1, Little Rock, Arkansas, 2, St. Louis, Missouri, Charleston, Carolina del Sur, el número 3, el número 4, Memphis, Tennessee, número 5, Kenosha, Wyoming, número 6, NASA, Nueva York, Cambridge, número 7, Tulsa, Oklahoma, número 8, El Paso, Texas, número 9 y Wichita, Kansas, número 10. Entonces, parte de lo que te digo, te voy a dejar ahí el mapa para que tú lo veas, veas los números, te enseño rápidamente cómo te da un desglose, inclusive del precio, el tipo de descuento que se está manejando en este momento, 23% de descuento, alrededor de ahorro medio de 7,494, te da el ahorro, te da la propiedad. Ahí te los voy a, no los voy a leer todos, pero para que tengas una idea, ¿no? De las diferentes ciudades, los diferentes esquemas y los diferentes ahorros que debes de esperar. Entonces, usa esta información como una base que te puede ayudar a determinar cuánto es el promedio de lo que se está ofreciendo y cuánto sería lo que pudieras conseguir en el descuento. Eso, eso es clave, clave que lo tengas. Ahorita vamos a ver específicamente las ciudades y cómo la estrategia de negociación entra en juego. Aquí es muy importante que la estrategia de negociación la tengas y la tomes en cuenta, porque eso te va a servir mucho cuánto, cómo y a dónde negociar y dónde a lo mejor empujar un poquito más o un poquito menos. Son puntos importantes que hay que repasarlos, ¿no? Entonces, bueno, vámonos al artículo que te habla de las ciudades específicas que tenemos aquí, donde te habla de las mejores ciudades donde las casas se venden por debajo del precio de venta. Y te las voy a repasar, pero también vamos a ver el artículo que nos habla de cómo hacer la negociación, que eso es la parte importante de esto, porque las ciudades siempre están cambiando y una semana, un mes van a ser unas, otra semana, otro mes van a ser otras. Dicen, la mayoría de los compradores de vivienda saben que el precio que ven en los listados de bienes raíces es más una esperanza ferviente que un número firme grabado en piedra. Entonces, ¿cuánto más o menos que el precio de venta deberías ofrecer como comprador? Esa es la pregunta de los 80 mil, la pregunta que me llega muchísimo, la pregunta que todos quieren saber cuál es la estrategia que se puede utilizar. Y bueno, pues acuérdate que parte de lo que yo siempre recomiendo es tener la representación correcta. Debes de tener a un realtor, alguien que te esté representando, que conozca las tendencias en el mercado, que esté familiarizado, familiarizada y que tenga una amplia gama de experiencia con evaluaciones, con lo que está ocurriendo, con la tendencia, con el inventario, la cantidad de inventario, el precio medio, los días en el mercado y todos los factores que llevan a determinar cómo hacer una buena oferta, cuándo pedir más, cuándo bajarle un poquito a lo que estás pidiendo para negociar de una manera donde termines quedándote con la propiedad. Todo eso es clave, ¿no? Acuérdate, es bien, bien importante, más ahora que nunca, buscar la representación correcta, ya que muchos apenas están dando cuenta que ahora ya la representación para un comprador la tiene que pagar el comprador, pues más importante que nunca es buscar a alguien que pueda negociar en el trato para que tú como comprador no tengas que pagar. Ahorita parte de lo que les comparto, todas las reglas, todo lo que cambió, no nos ha afectado en nada a nosotros, a nuestro equipo, porque siempre estamos negociando buscando que el vendedor pague los costos de la representación del comprador. Con las constructoras, con las casas nuevas, lo conseguimos siempre y en la negociación de una casa en reventa también lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque los vendedores tienen que trabajar con los compradores, de otra manera se pierden el 85% del mercado y por eso es tan importante que alguien con el que trabajes conozca las estadísticas, conozca cómo se está moviendo. Cada mercado va a ser independientemente, digamos, variable. Entonces, hay que ser un experto en ese mercado para sacar el mayor provecho y para negociar de la manera más inteligente. Esto es bien, bien importante que lo sepas, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de, ahí está la pregunta de los 80 mil. ¿Cuánto más o menos de precios deberías de ofrecer? Para empezar, eso depende del momento. Eso va a ser siempre la clave. Todo es timing en real estate, ¿no? Durante la pandemia de COVID, la demanda de viviendas era tan fuerte que las ofertas por encima del precio de venta eran la norma. Eso fue lo que muchos terminaron haciendo, pagando más. Era como lo básico, no podías ni siquiera que se te ocurra pedir un descuento porque te mandaban a bañar y tenían una lista de 10 compradores que estaban dispuestos a pagar más que fue lo que infló el mercado. Acuérdate, la demanda, la oferta, la demanda mueven los mercados y determinan cuáles son las tendencias y desde las tendencias, ¿qué es lo que debes de hacer para acomodarte del lado de la negociación donde tú saques la ventaja? Esto es clave. Entonces, cada mercado, por eso te digo que va a ser diferente y cada momento es diferente. Dice, los Estados Unidos vieron cómo las casas se vendían por el precio más alto de venta en mayo del 2022, cuando la casa típica se vendió por un 3.1% por encima del precio, dice el analista de economista de Realtor.com. Y sí, a lo mejor tú conoces a alguien o sabes de personas que estaban ofreciendo 50, 100 mil más de lo que la casa valía. Para mí un error realmente el haber hecho ese tipo de negociaciones y esta gente que compró en el precio más alto y luego todavía pagaron 50, 100 mil dólares más, ahorita ya están en problemas porque los precios han bajado, ha habido una recalibración del mercado y todavía viene algo más importante que nos espera. Ahorita para fin de noviembre se habla de que la Reserva Federal vuelve a bajar los intereses, diciembre de nuevo, y eso está cambiando el mercado y hay gente que la casa vale más de lo que, perdón, deben más de lo que vale la casa. Ya están, como le dicen, upside down. Entonces, eso fue por el error de pagar más de lo que una casa valía y por no importar, porque ya ganar la casa, la competencia, eso lo determinaba y fue lo que mucha gente hizo, ¿no? ¿Qué te digo? Para mí fue realmente una manera equivocada, porque si compraste en el punto más alto, ahorita están atorados. Dice, pero a medida que las tasas de intereses comenzaron a subir a finales del 2022, esto cambió las reglas del juego. Tienes que estar adaptándote a las reglas cada que cambien, tú cambiar con ellas, ¿no? La típica casa estadounidense se ha vendido por menos de lo que se pide desde agosto del 2022. Para los que no piensan que hay rebajas, que no hay, aquí está, te lo está diciendo el reporte. En la primera mitad del 2024, la casa típica en Estados Unidos se vendió por un 1.9% por debajo del precio de venta. Aquí te voy a dar el tip número uno para tener mejor oportunidad. Nunca vayas a pagar precio de venta. Tienes que estar ya con esto entendiendo que ahorita estamos en un mercado con tendencias a la baja. Puedes buscar negociar y estar abajo del precio. Y si alguien te dice, no, no, es que si no así haces eso no te vas a ganar la casa. Es importante ver diferentes opciones, diferentes estrategias e intentarlo, porque nunca sabes, no importa en qué mercado estés, pero lo hay que hacerlo conscientemente desde un análisis financiero personal tuyo y luego la estrategia de mercado. Porque si un realtor inteligente llega y pone una casa abajo del mercado, claro que no tiene sentido pedir todavía más descuento, porque ahí es al revés, se genera una emoción y una competencia hacia arriba del precio. Entonces hay que saber bien dónde y cuándo se puede buscar ese descuento, donde no hay momento para hacerlo y donde todavía puedes tener que pagar un poco más. Si la casa está valorada en menos de lo que realmente vale, es una oportunidad. Hay que buscar las oportunidades, ¿no? Pero bueno, ahí te habla ahorita cuál es la tendencia del 1.9 menos de lo que la casa vale se está consiguiendo. La ubicación también importa. En las ciertas áreas los vendedores de vivienda están más dispuestos a aceptar ofertas más bajas. Entonces, ¿dónde se esconden las gangas? Es lo que todos quieren saber. Franco, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde debo comprar? ¿Cuál es la mejor estrategia para conseguirlo? Y aquí te voy a dar el punto clave. No importa lo que diga el artículo, tú tienes que determinar el momento para ti. Eso es bien importante. Hacerlo desde tu capacidad financiera personal. No dejar que nadie te diga cuánto debe ser. Tú hacerlo desde tu punto de cuál es el pago máximo que quieres tomar. Eso es clave, que lo tengas y que te va a ayudar a guiarte y que deja que los números te guíen. Eso es lo más importante de este proceso. ¿Dónde están las gangas? En las casas nuevas. Hay buenas oportunidades. 30, 40 mil dólares de descuento como promedio estoy consiguiendo en las casas nuevas. Donde aparte estamos consiguiendo intereses mucho más bajos, 5, 5,5% a los inversionistas y 4%, 4 y un cuarto para la gente que va a vivir en la propiedad. Entonces, descuento en la propiedad, descuento en la casa y luego que te ayuden en el interés y que te ayuden con costos de cierre o parte de los costos de cierre. En este momento es importante que consigas lo máximo que se pueda. Entonces, ahí hay buenas oportunidades. Es cuestión de analizarlas, estar viendo dónde, dónde conviene, dejar que los números te guíen y desde ahí tomar la decisión de si comprar o esperar. Acuérdate, si necesitas ayuda con eso, no tienes alguien que estés trabajando, puedes agendar una cita con nosotros ahí abajo. Si quieres llamarnos el teléfono 805-850-9290, ahí con mucho gusto te vamos a atender. Entonces, bueno, ¿dónde están las gangas? Aquí el artículo te lo va a desglosar también. Dice, para ayudar a los compradores a entrar en estas ofertas, Realtor.com analizó la relación entre el precio de venta y la lista de los 75 metros más grandes de Estados Unidos para identificar las áreas donde los vendedores de vivienda están obteniendo el precio más bajo de venta. Los resultados sugieren que el frenesí del tener una casa en el sur, particularmente en la Florida, ha terminado. Acuérdate, hay que ver las señales, cómo están cambiando para poder buscar ese mejor momento. Toma mucha atención cuando te dicen que algo ha terminado, que ha cambiado la tendencia, que ahora vamos al contrario de donde estábamos, porque eso te ayuda a anticipar lo que debes de hacer. Si estás en un mercado que va hacia la baja, debes de ofrecer menos para cuando, si el mercado sigue bajando, estás protegido. Yo le llamo colchón de protección. Es parte de la estrategia básica que se tiene que llevar a cabo. Entonces, acuérdate, es bien importante que tengas a la persona correcta guiándote con eso. Porque, bueno, se cometen errores y a veces tengo clientes que me hablan y me dicen, en franco, es que estábamos viendo la posibilidad y ya cuando vimos los números no tenían sentido y por eso decidimos no comprar. Y ahora queremos comprar acá en San Antonio o en una de las áreas donde los números funcionan. Entonces, eso es clave, ¿no? Acuérdate, es bien, bien importante que identifiques cuando algo está cambiando. Ahí dice que ya en la Florida han cambiado, ha terminado eso. Los 10 metros donde las casas se venden por menos de venta están en el sur y 6 están en la Florida, dice Jones. Una gran razón por ello es el aumento en el inventario. El inventario de venda de la Florida se bajó mucho durante la pandemia. En marzo de 2022 había menos de 36 mil casas en el mercado. Pero a partir de agosto del 2024 hay más de 140 mil listados disponibles. Ahora, en la Florida está pasando una crisis porque ahora ya están jodiendo con los seguros de desastre altísimos. Entonces ya mucha gente quiere salirse, quiere vender, no quieren saber nada. Y por eso está la gran cantidad de ahora oferta y eso está cambiando todo. Esto es lo que tienes, son las señales que te digo que tienes que entender para poder conseguir un mejor trato y que te sirva mucho este artículo porque ahí te lo están dando literalmente bien, bien claro. Dice, y no es solo que estén vendiendo más propiedades existentes. Además de la reventa, siguen viendo una afluencia de proyectos de nueva construcción. Yo ahí lo que estoy recomendando comprar ahorita. Lo demás, mejor esperarse. Esto aumentará aún más los niveles de oferta de vivienda, lo dice el economista. Todo se trata de la oferta y la demanda. Cuando la oferta eclipsa con cerca la demanda, entonces ¿qué pasa? Los compradores tienen la mayor oportunidad y fichan la negociación, está de parte de ellos. Ahora, varias ciudades en esta lista, incluyendo Orlando, Miami, Cape Coral y Tampa, también se encuentran entre las ciudades con más construcciones nuevas de la pro cápera, según el informe de agosto del 2024. Eso fue lo que analizaron ellos. Te voy a poner aquí la lista para que la veas. Te voy a dejar el artículo. Los dos artículos son muy buenos. Te dan una idea de qué es lo que debes hacer. Pero acuérdate, es bien importante que no te dejes llevar por la tendencia, por lo que está ocurriendo, por la oportunidad, que puede parecer una gran oportunidad, sino que tú lo hagas todo desde tu punto de referencia, de confianza, de tranquilidad, de sensatamente hacerlo. Si conviene, si los números apoyan la compra, adelante. Si no, hay que esperar, hay que cuidar el mercado, hay que seguir preparándote para que puedas conseguir la mejor oportunidad. No hay prisa. Estamos en un mercado con tendencia hacia la baja. Debe de venir un ajuste. Aunque muchos piensan, los que ya tienen casa no quieren que eso pase. ¿Por qué? Porque ya tienen casa, ¿no? Pero la realidad es que todo lo que sube tiene que bajar. Las tendencias ahí están. Rápidamente te muestro la acción de precios para que la veas. Y aquí veas con hechos lo que te estoy compartiendo. Y para que te des cuenta cómo, bueno, pues esto es una realidad. Ahí está. Ahí está la acción de precios. En este momento la puedes ver aquí, manifestada. Todo lo que sube, dije, tiene que bajar. Aquí subió, ahora está bajando. Este es el 2024. En el 2023, el 2000 subió y bajó. Entonces, es un ciclo. Son ciclos que tienes que saber, que tienes que identificar y trabajarlo desde dónde está el ciclo. Acomodarte del lado correcto de la, pues, energía para que tú puedas sacar la mejor compra, ¿no? Entonces, déjame te pongo aquí las ciudades para que las tengas y podamos identificar cuál sería esa mayor oportunidad y dónde están estas ciudades que te digo que tienen, bueno, pues, los costos y la rebaja más grande, ¿no? Dice, ahora los compradores están haciendo una pausa, especialmente durante periodos de tasas más altas, agrega el economista, quien espera que mercados como Miami, Tampa y Orlando se establezcan a medida que caen las tasas de los intereses. Entonces, las actitudes de los compradores han cambiado y eso qué bueno, porque es parte de lo que tenía que pasar. Ahora los compradores ya no están dispuestos a comprar una casa nada más a la vista, sin una inspección, como, sin una appraisal como lo estaban haciendo antes, porque esa gente, algunos perdieron mucho dinero. Por lo contrario, ahora los compradores son más exigentes y particulares en lo que están dispuestos a aceptar. A menos que la casa esté en condiciones absolutamente perfectas y tenga un precio correctamente puesto, no están dispuestos a pagar el precio de venta o pagar de más, ¿no? Eso es como lo que ya te digo que es clave. Ella dice que ha visto que la mayoría de los compradores haciendo ofertas por debajo del precio de venta. Te digo, es la norma, debes de tomar eso como una pista, ¿no? Avila insiste que ahora los vendedores deben de ser realistas a considerar tanto las condiciones actuales del mercado como el mercado comparativo, el poner sus casas en el mercado de venta. Eso es clave, ¿no? Si tienes una propiedad en el mercado, debe asegurarse de que esté en el nivel superior para cerrar una venta en precio razonable, agrega. Los vendedores deben ver para qué se han vendido propiedades similares por las cuales quieren aplicar con las características siempre que sea posible. Es la comparativa, ¿no? Ahora, conseguir menos por más. Por supuesto, esto no significa necesariamente que estos mercados de esta lista sean los más asequibles. El precio medio de vivienda de Miami, por ejemplo, sigue siendo $675,000. O incluso los compradores que logran comprar una casa por debajo del precio de venta siguen pagando mucho más de lo que habían comprado en el 2019. Esto también es un punto clave que tienes que tomarlo en cuenta, considerarlo, hacer un paso hacia atrás, ¿no? Porque estén bajando los precios, quiere decir que ya tengas que entrar. Tienes que considerar el pago mensual es clave y cómo estaba la compra de esa misma propiedad antes de la pandemia. Porque hay lugares que explotaron los precios ridículos y que no tiene sentido comprar. Entonces, ten mucho cuidado con eso porque esa es una parte clave, ¿no? Y por último te dice, déjalo un poquito más grande para que se vea mejor. Dice, aunque el comprador típico ha podido comprar por menos del precio de venta en estos mercados, los precios de las viviendas todavía están muy por encima de los intereses anteriores y a la pandemia, lo que significa que los compradores todavía estarían pagando un buen centavo por una casa en estas áreas, dice Jones. Aún así, los compradores de vivienda deberían estar felices de aprender dónde pueden bajar un poco y salirse con la suya. A continuación, aquí te vamos a mostrar los principales mercados donde las casas se venden por debajo del precio de venta, además de cuánto deberían esperar pagar los compradores. Ahí te van a dar, te digo, es un muy buen punto de referencia que te va a servir para que lo tomes. Hay que tomarlo con pinzitas, no es como que la ley final, pero sí te va a servir el desglose y ahí te lo voy a dejar, ¿no? Entonces, vámonos aquí a las 10 ciudades donde se venden las casas por debajo del precio de venta. Ahí las puedes ver. Ahí te las voy a dejar todas para que las veas. Del 1 al 10, ahí están enumeradas. Y te digo, es interesante que, bueno, 6 de aquí son de la Florida. Aquí lo puedes ver. Cape Corral, Sarasota, Miami, la número 4, Aston, Texas, que ya sabemos que ahí están bajando, Tampa, Jacksonville, Baltimore y Orlando. Y la número 10 es Tennessee. Entonces, bueno, ahí te dejo la lista. Ahí está el mapa. Va a ser importante que tú lo cheques para que... Ahí abajo te pongo el enlace para que lo puedas repasar. Y acuérdate, va a ser bien importante que ese análisis de mercado te guíe, que dejes que eso sea lo que te está llevando de un lugar a otro, analizando para poder conseguir ese mejor trato. Recuerda, si necesitas ayuda, puedes agendar una cita con nosotros ahí abajo. Te dejo la información. Si quieres llamarnos, tienes preguntas, el teléfono 805-850-9290. Aquí con mucho gusto te vamos a atender. Y bueno, te quiero pedir un gran favor. Si estás conmigo en esta parte del video y no te has suscrito, por favor, suscríbete al canal, dale like al video si te gustó para que ahorita lo siga difundiendo. Eso nos ayuda muchísimo y realmente te lo vamos a agradecer. Por el momento, es todo lo que tengo para ustedes. Nos vemos en la próxima. Que estén bien. Bye, bye.